Chicos, tengo algo que contaros, voy a investigar el C4 ¿Lo pillan, no? Comenzar la investigación Ah, vale, si esta puede investigar pero yo no, ¿no? No, no No, no Si, se puede investigar el C4 la primera o la segunda Quédate este plano gastándolo He aprendido el C4 El C4 Se me resiste Gallina, no te recomiendo que te resistas Que le vas a pasar peor Le he dado, le he dado, le he dado ¿Dónde está? Es famoso Creo que me vas a matar, ¿eh? Pues hay que experimentarte Una Una No La ha matado Si Que cabrón es este Si esta aquí, si esta aquí, que lo estoy viendo aquí, mira Que no, que no hay nadie, tú Pero que esta aquí tumbado, tío Joder, que lo estoy viendo Mira, no estoy pegando a nadie Bueno, si, a ti te voy a robar Estoy robando las flechas, ¿eh? Mientras Pero si estás aquí tirado Pues hay muy poco salseo Aquí al lado de casa, ¿eh? Sí Muy tranquilo lo veo yo todo, ¿eh? Sí No sé, me huele mal Solo te estoy buscando ¿A dónde estás? Que te he visto pasar por aquí, cabrón Este se ha hecho un juego como Como una catedral moncha A ver, señor ¿Dónde está el pavo que estaba aquí? Puede ser tan guarros De hacerse un home, tío Está aquí, está aquí, está aquí Lo he visto Ha disparado y le ha disparado Nos han disparado mutuamente Hola, amigo ¿Tiene AK o Volt? No sé Volt Vamos los dos iguales Vale, ahora voy para allá No le doy Es muy malo, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde has dejado el Volt? Creo que le están pegando por detrás, tío ¿Dónde has dejado el Volt? Me lo he llevado Eh, digo El que dijiste que dejaba balas Ah, no, los he dejado al final Pero igual me los he llevado, tío Haz lo mío, haz lo mío, haz lo mío ¿Entonces cuántas balas te ha llevado, cabrón? No le doy, no le doy, tío No sé Es que no hay una azufre Espero que no lo lleves encima LOL, son muchos, tío No llevarás a nada, nada ¿Cuántos has contado ya? Dos, bueno, son dos Vale, si puedes... No le doy ninguno, tío Soy muy malo Te puedes aceptar Voy Ah, eso lo escasco yo, rápido ¡Toma! Mochón, ¿no? Le he dejado fino Sí, sí, mochón Ya me están dejando fino, si oís a mí Pues acepta corriendo Va, me ha dado, tío ¿Te ha tirado? Me puse a hacer TP aquí esto y me ha dado Me ha parecido oír alguien Check, ¿ha lanzado todo el arco? No Me ha matado, tío No me lo puedo creer Cascado, cascado Levanta, me anda, please Uf Mira acá ¿Quién era, tío? Un papo, que aquí hay un respawn Venga, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo corriendo Va A la puerta, ¿eh? Vale, de puta madre Va Explota, guapo No sé, la casa al lado creo que también está raída Eh, está sin raída ¿Hay algo? Sí, cubre ¿Qué hay? ¡Hostia, chaval! Eh, por lo menos por lo que tiene el pavo ya ganamos Lo que tiene el pavo, por lo que hay aquí dentro, chaval Ni te lo imaginas No, no lo cojas, no lo cojas Ya lo he cogido, ya lo he cogido, he cogido ¡Es Neus! Toma, toma 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 Madre mía Pues había Creo que Llevo 5000 de sulfuro Eh, de azufre también llevo O sea, sin refinar 7000 60 de grasa animal 37000 de piedra ¿Qué te has hecho, joven? Abajo en... Está abajo de casa ¿Qué estás haciendo? Vale, vale Me he ido yo, eh Les he matado, les he matado Eh, hay otro Cuidado, cuidado, cuidado Pucha, vale Material para casita Madre mía Material rico, colega